Alvaro Pero estas heridas ya no aguantó Poco a poco me aparté Y de la rueda yo me alequé La soledad ha sido mi cobija Me hace tanta falta en tus caricias Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesador Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesador Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Alvaro estás aquí Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguantó Poco a poco me aparté Y de la rueda yo me alequé La soledad ha sido mi cobija Me hace tanta falta en tus caricias Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesador Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Y aunque no entienda lo que pasa Es solo una vasija quebrantada Soy un instrumento procesador Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy un instrumento procesador Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que ganarme Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesador Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy un instrumento procesador 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 Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Gracias por ver el video